Porque el agua es vida, mi agua es María, aquí estoy, mire con quién, con mi hermano Virgilito Mata. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, saludos para toda tu audiencia que es bastante grande y un saludo para todos los dominicanos que están desde Santo Domingo y aquí en Nueva York también. Saludos muy especiales para toda mi familia, mis hijos, mis llanos, estamos listos, a todos, a todos. Besos y abrazos aquí disfrutando de ese New York, de la Parada Dominicana y muy bien acompañado con Telenor que lo encontramos por aquí. Virgilito háblame, tú no vives aquí en Nueva York, tú vives, tengo entendido, en Atlanta. ¿Viniste para la Parada Dominicana del Bronx a disfrutar esta fiesta? Claro que sí, porque un evento tan importante como este para los dominicanos, especialmente la comunidad dominicana en el Bronx, es un momento donde nosotros no debemos perdernos, debemos estar aquí siempre, apoyando a los dominicanos, a los francos macorizanos que también viven aquí todos en el Bronx y déjenme aprovechar para saludar a toda mi gente de San Francisco, un saludo para todos. Bueno, así es señores, miren, ese señor es Virgilito Motors, uno de los dealers más viejos, más estables y donde yo he comprado todo mi vehículo. Bueno, seguimos con esta transmisión, pasamos con Adalberto.